Muy bien, así continuamos con este momento tan importante, la apertura de las sesiones ordinarias en el Consejo de Belante. Vamos a hablar con el concejal de izquierda, con este hermano, quien nos va a dar detalles, ¿no? ¿Cuál es lo más destacado? ¿Qué opinión le merece el discurso del Intendente Rulford? Hola, sí, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Sí, primero y principal, fue un largo discurso donde se repitieron varias cosas en lo que nos deja con, se podría decir, con sabor a poco, con las medidas, los anuncios del Intendente con respecto a los grandes problemas que está viviendo el pueblo trabajador de San Salvador de Jujuy, el tema de la falta de empleo, el tema de la infraestructura, que creo que fue un reconocimiento del Intendente en dar tantas excusas con respecto al Parque Belgrano, el Parque Sivisivi, que fueron partidas de nación que no se podían usar para otro lado. Eso, como se dice, a relevo de pruebas, es el tema de que no se avanzó efectivamente con las obras que son tan necesarias para barrios como Alto Comedero, diferentes lugares, por ejemplo, asentamientos, que en San Salvador de Jujuy son cerca de 9.000 familias las que viven en esas condiciones. Otra cuestión es el tema de las grandes omisiones que se planteó. El tema del transporte es un tema latente que solamente se le da la culpa al tema de los subsidios diferenciados, la inequidad que discute el Intendente con respecto al capital. Pero, sin embargo, acá hay varias cuestiones, como es la sistemática falta de cumplimiento de los empresarios con respecto a los trabajadores. Uno de los grandes casos emblemáticos de ahora del último periodo es los ex trabajadores de Unión Bus que todavía se le deben millones de pesos en conceptos de salario y otros ítems que hasta ahora se le dice que se le van a dar cuatro colectivos y una parte de dinero. Por ejemplo, el Intendente no nombró nada de esto y que algo es grave. Y más grave aún es el tema también del trato, aunque se habla del autoempleo y el emprendedurismo, es el trato violento que tiene el municipio con respecto a los venaderos ambulantes. Hubo un caso especialmente grave que se dio en la vieja terminal en enero que a una vendedora ambulante que se llama Justina Mamani fue arrastrada por una camioneta del municipio luego que le sacaran sus cosas, su mercadería, por una cuadra y media. Y para que se descolgara de la camioneta le pegaron en la mano. Es algo terrible que, por ejemplo, el Intendente omite completamente. Desde el tema del transporte que nos preocupa a todos, el tema del colectivo, que está una situación crítica al transporte en todo el país. Ustedes, como desde su bancada de izquierda, ¿qué propone como solución a esta problemática? Y primero, en principal, se tienen que dar cuenta las empresas que hacen con los subsidios millonarios que reciben. Como ahora planteó el Intendente, se recibieron cerca de 13 millones de pesos por mes por el tema de Begu. Cuando lo completamos con el resto de los subsidios, tanto provinciales como nacionales, estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Sin embargo, eso no se utiliza para que, por ejemplo, haya la cantidad de colectivos suficiente para tener una buena confluencia de vehículos a todas horas. Por ejemplo, especialmente en Alto Comedero, es un horario, por ejemplo, llegas a las 11, 11 y media y ya es complicadísimo tener colectivo. Perdés uno, tenés que una demora de otra hora. Eso es parte de la degradación cada vez sistemática y que va avanzando de parte del sistema de transporte. El Intendente ahora no ha tomado ninguna medida a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario, se siguen justificando los empresarios del transporte y el tema de subsidios, pero no hay ningún control real. Por último, concejal, se ha anunciado ya el plan de urbanización de toda la zona del Aeroclub, un sector realmente muy complicado. Desde la izquierda, ¿qué proponen ustedes en cuanto a este plan de urbanización del lugar? Sí, este plan ya tenía que ser de hace mucho tiempo haberse ejecutado. Esperemos que sean verdaderas las palabras del Intendente, que no sea un anuncio como los que acostumbra ser el gobernador Morales que inaugura carteles y después son obras que no avanzan nunca. Es muy necesaria la urbanización del barrio Aeroclub, que la verdad que son condiciones muy penosas las que viven los vecinos de ese lugar. El tema de las aguas servidas, el tema de la falta de asfalto y falta de cualquier tipo de servicio es algo que tiene que estar en la prioridad del Intendente y esperemos que sea así como dijo hoy día el Intendente y que no sea un anuncio más bien pensado para la campaña electoral. ¿Algo más para destacar, consejero? Sí, hace falta destacar que también una de las grandes ausencias del discurso fue que pese a reivindicar el tema del deporte, la recreación, hubo un enorme ataque a los vecinos de San Salvador Jú que fue en el barrio Campo Verde, en lo cual nosotros como consejales del Frente de Izquierda estuvimos ahí para acompañar, en lo cual se agredió todo un barrio, se hirieron a un montón de personas pese a lo que dice el gobernador que dice que no hubo heridos por ejemplo de mi persona fuimos a apoyar a los vecinos a mí particularmente me golpearon miembros de la infantería de la policía con un palo tanto en la cabeza como en la espalda y también a mi compañera y también a mi compañera diputada Natalia Morales que fue un hecho completamente violento de parte del gobierno y que bueno ahora callan completamente tanto y fueron parte tanto el intendente como el presidente del consejo Lisandro Aguera Muchas gracias Un abrazo a ustedes